¿Echamos un partido? Sí, pero ya me pido a Asensi. Y ya Iniesta. Pero en campo neutral, que siempre jugamos en el tuyo. Vale, Hugo. ¿Yumanji? ¿Eso qué es? No sé, será como en la peli. ¡Lo pillamos! ¿Qué me está pasando? ¿Eres tú, Hugo? Creo que sí. Vamos, que sí. Bienvenidos a Chumanji. Si conseguís escapar, estaréis preparados para el básico. Mola. ¿Jugamos o qué? ¿Y el resto del equipo? Pues creo que por ahí vienen. Chumanji.